crisis histórica así declara el sector transporte la situación que están viviendo expresando que se encuentran ahogados en la extorsión sumando el aumento a los combustibles canasta básica e insumos la peor crisis histórica que el sector transporte público de personas esté viviendo en estos momentos agregando obviamente lo complicado que fue la pandemia las tormentas el incremento de los combustibles y ahora los grupos delictivos por todos lados verdad ya vemos algunos puntos en de taxi en tebus y alpa que han cerrado operaciones y aquí en la costa norte también algunas empresas del bus del interurbano es preocupante la situación no hemos tenido acercamientos concretos para tomar decisiones con las autoridades y creo que esto ya no tiene más tiempo es decir la hora llegó las decisiones hay que tomarlas por fuerte que sea pero estamos esperando de que de las autoridades se tome acciones ya ya no hay más tiempo es decir se agotó no descartamos que en los próximos días hayan paralizaciones masivas del sector transporte a nivel nacional no nos gusta llegar a estas instancias pero creo que a veces se vuelve innecesaria y si no se va a parar por inercia porque es incontrolable tanto la delincuencia como los altos costos a los combustibles la operatividad y la ineficiencia que hay en el combate a la ilegalidad y todo eso tiene con serios problemas al sector transporte que es el medio de traslado de personas que utiliza la gente más pobre del país en san pedro zula buses de la gran central metropolitana no operan por los altos pagos de extorsión sin saber qué más hacer el sector transporte prevé un futuro incierto yo diría que no hay futuro en el transporte público por las condiciones en las que estamos actualmente ahí sin duda se necesita el acompañamiento del gobierno ojalá que la presidenta xiomara con un nuevo liderazgo pueda tener ese acercamiento con el sector transporte a nivel nacional y eso es lo que conlleva es iniciar ya no hay más tiempo que esperar la crisis está incrementando a grandes escalas y la preocupación crece constantemente para las siguientes semanas no se descartan un aumento al precio del pasaje ya que mencionan que no pueden seguir subsidiando los aumentos al combustible para noticias les informó cristina escobar